Vamos allá, compañero, ¿te estás preparando? ¡Tranformer! Y ojo, cuidado, porque primera vez que vamos a hacer transformers estas de la comunidad ¡De custom, gente! ¿Sabes lo que molaría? Que me eches, ¿no? ¡Ay, qué cabrón! ¿Cómo has hecho eso? ¡Eh, que no sé, que no me acuerdo! ¡Que no tomo esto! ¡A la X, a la X! ¡Joder, que no me acuerdo, tú! ¿Hay tu voz en el aire? ¿Que no llego? Sí, me está pantilando ¡No! ¡Se me ha apagado! ¡Menos mal! ¡Oh, coño! ¡Que se quita su voz! ¡Claro, claro! Porque al chocar con esto se nos vale mierda ¡Hijo de mierda! Yo creo que ha pasado demasiado desapercibido lo del principio, ¿eh? Sí, sí, sí Es el salto más guapo que venía ahí ¡Ah, está bien! Con el backflip ese con el LOL El Netflix El Netflix, ese, el Netflix Básicamente, gente, estas son ya carreritas Estas hechas por la comunidad, ¿eh? Sí, las custom Así que... Bueno, bueno, bueno Ostia, tuve yo por aquí ¿Cómo se giraba esto? ¡Oh, ah, ah, ah! Y sepa No saben Porque no me giraba bien No sabía cómo girar Vamos a ver qué tal están estas Porque había algunas de las de rosa que eran un poquillo chustas, ¿eh? Sí, sí, sí Estas están muy bien Eh, joder ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he matado! ¡Oh! ¡Se murió! Y esta oportunidad no he alcanzado Hombre Hay que meterse por el tubito Si estoy por el tubito de rosa todavía ¿Cómo giran las alas este avión, tío? Eh... No Con el L1 y R1 ¡Uf! Vale, perfecto ¿Vamos? ¿Entro el L1? ¿Era eso que quería? Sí, sí, sí Bueno, no O con el joystick Sí, yo qué sé Que es con el joystick O sea, cómo girar en plan en el eje... En el eje y Bueno, no sé Sí, con el... eso Con el... Con el joystick gira en horizontal Digo al revés Hacer la turbina ¿El L1, R1 te estoy diciendo? No Lo que sería en play El L1, R1 Vale, vale No es lo que he dicho O sea, los gatillos de la parte de arriba, ¿entiendes? Sí No sé, creo que me ha dicho No es lo que yo digo, no ¡No ha pasado nada! Bueno, bueno, bueno A ver dónde estás Que aquí en el... en la pared Vale, sí, sí El tubo verde y negro, ¿no? El tubo verde, sí El tubo negro Y el avión otra vez Vale, ¿cuántas puertas es esto, todo esto? Eh... punto a punto, pobre Ah, vale, es un punto de control Sí, no sé Es que no me he dejado otra cosa Vale, vale Sí, no, no, porque está hecho así Así que no sé cuántas ¿Porque esto no es GTA? No, no, no No, no, no Pues se viene... Van, ahí está Lo has puesto no se ha metido GTA ¿Estás ahí? ¿Cómo me salta? ¿Cómo me salta? ¿Cómo me salta? Está esperando para tirar Eh... pulsando el joystick Pulsando el joystick ¿Pero cuál de ellos? El de izquierda Ah, no, se ha jodido Yo he pulsado el derecho Así sí Claro, he pulsado el derecho Y me he comido la pared Me lo voy a saltando ahí ¡Ja, ja! Y salta ¡Hey! ¡Adelantada! ¡Que no, hombre! ¡Que no, hombre! ¡Que tú te has prohibido! ¡Hombre! ¡La adelantadita por encima! ¡No pasa nada! Vale, y ahora con... Y este es el coche que tiene paraquedas también ¡Aaah! ¡Claro! Pero vamos a ver... Esto es para qué se ha entajado que tiene paraquedas Es que tú sabes mucho de GTA, ¿no? No, hombre, pero... Tú tienes mucha GTA... ¡Hostia! La he liao ¿Qué has hecho? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí va la hostia! Vale, ya Buena, buena, buena Buena, buena Ahí va, la cascada No ha pasado, no ha pasado ¡Se casca! ¡Cuidado! ¡Hostiaco! ¡Pero! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Te has liao? ¡No! Lo he salvado, lo he salvado He salvado la hostia ahí con... ¡Con la casa que para! ¡Uah! ¡Vamos! Ahí te acabo de recortar un montón de... No, sí, 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 con la hostia fíjate Y ahora... ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Que guapo! ¡Que me encantan estas carreras! ¡Que molan un montón! ¡Pam! Sí, la verdad es que este tío... Esto ha metido bastante... Eso es lo que molan en realidad a las carreras trasfos Es que te metan bastante canto Sí, 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 sí ¡Oh, oh, oh! No te diga gracia ¡Tagas! Me he quedado el coche, es asco Pero metiendo agua... Cielo... Y tierra... Es que molon ¡Pam! 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 ¡Suscríbete!